Sí, sí hay mucha inquietud, yo vi en las redes sociales precisamente este fin de semana un aumento de 300 pesos en las rutas calle 80 y no tengo conocimiento de la calle 13 si ya subí a las tarifas creo que 200 o 100 pesos. Bueno, quiero aclarar que este tema de rutas intermunicipales lo regula, es las mismas empresas en base a una resolución expedida por el Ministerio de Transporte en el año 2002 aquí tengo los números en mi celular porque no me acuerdo el número de las resoluciones da la facultad a las empresas de transporte que prestan rutas intermunicipales de que ellas cada año regulen el incremento de sus tarifas en base a unos topes que da el Ministerio en este tipo de resolución asimismo el mismo Ministerio crea una veduría para que ellos estén vigilando este tema de tarifas y no se excedan las empresas en el cobro excesivo o subir demasiado las tarifas en contra de la normatividad por eso las empresas son las que lo suben y la superintendencia de puerto y transporte también es una vigilancia de esto yo le he dicho a las personas si hay alguna inquietud, algún tema, una queja pueden radicarla en la Secretaría de Tránsito del municipio y yo lo doy traslado por competencia a la superintendencia del Ministerio de Transporte para que miremos el tema de las tarifas pero dejar en claro que no es la administración municipal la que incrementa las tarifas de transporte intermunicipal si no es competencia directamente de las empresas vigiladas por el Ministerio de Transporte y la superintendencia de puertos Por otro lado, ¿ya se hizo entrega formal del corredor factativa del Rosal? No, no se ha hecho entrega formal, creo que faltaban algunas alcantarillas que están por acabar algún pedazo de señalización, creo que están en eso pero hasta el momento el consorcio vial que construyó la vía factativa Cruz del Rosal no ha hecho la solicitud ni la fecha de cuando va a ser la entrega formal de la obra Bueno, Secretario, por otro lado también quería preguntarles, ¿cómo va el tema de señalización en nuestro municipio? Seguimos trabajando, precisamente estoy aquí en los Patios Guadalupe que es la que presta servicio al municipio de Patios esperando un viaje que viene de Bogotá con algunas señales verticales vamos a instalar 115 señales nuevas verticales de las 250 que ya instalamos la idea es que con estas últimas 115 señales barramos ya lo que nos queda por señalización quitar las señales viejitas que están ahí ya oxidadas, en mal estado y reemplazarlas por estas nuevas vamos a seguir con la señalización, donde se va pavimentando se espera el secado del pavimento para señalizar y unas vías que ya están en buen estado, como la calle Octava y la carrera Octava vamos a ver si las señalizamos con la delineación que corresponde vamos a ver si las señalizamos con la señalización